Bueno mi gente este es el dia de hoy vamos a jugar solo contra la maquina vamos a jugar este nosotros solo contra 10 bots vamos a jugar a ver que tal nos va a ver a ver si tengo la musica y ya y lo vamos a jugar y ya 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 y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Como3 cre memorias Hoje te va a dar la valoría? ¡Gracias! 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 ¡Gracias atascadas las ponidas de Kamala! ¡Gracias! 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 ¿Te نعم touching? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡No me lo puedo creer! ¡Como por el Jets! ¡Que si no me da todo! ¡Que vos y el segundo! ¡El espectador mejor! ¡Cosillo! Ya ves, un único personaje que voy a mostrar para los profesionales de ellos ¡Que sea bueno! ¡No, no, no! ¡Un hipocotito! ¡El video de campeones! ¡Como voy a cambiar a ver! Bueno, también voy a cambiar los fotos ¡Ahhh! ¡Buenos caros! ¡UEGO! ¡Magamos Underdeft El 경ón de el Convero ¡Saro! ¡Chau! ¡Ay no, sería extraño! ¡ hoo, suprem 보�ieso! ¡A20! ¡Ah! 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 ¡Ehoj! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, bastante aún Adiós.